Hola que tal mi raza somos compas de la banda Los Recolitos Y en esta ocasión queremos agradecer de todo, de todo corazón por tenernos en los primeros lugares Estamos en primer lugar en las picudas de Bandamax, estamos en primer lugar en los Billboard, en el regional mexicano Estamos en primer lugar en iTunes y todo es gracias a ustedes porque pues obviamente en iTunes ustedes compraron los discos En Billboard ustedes pidieron nuestra canción y también en las más picudas ustedes pidieron pues el video grabando los recorridos y la canción Entonces muchísimas gracias, no tenemos con que agradecerle más que yendo a donde ustedes son Y cantar con todo el corazón y con todo el cariño todas esas canciones que ustedes nos están ayudando pues a que se coloquen en esos lugares Aunque realmente les vamos a decir una cosa y es neta y es la verdad Nosotros queremos, nos gusta y nos fascina estar en los primeros lugares, pues ahí en la televisión, en la radio Pero nos fascina más estar en su corazón, en el primer lugar y en su corazón Y de verdad muchísimas gracias, no tenemos con que pagarles Sigan la gira porque tenemos trabajo hasta por Santa María y todo el mundo y seguramente vamos a estar cerca donde ustedes son Salve raza, nos despedimos, muchísimas gracias de antemano a la nueva cuenta Les mandamos un beso, un abrazo a todas las chicas de los clubes de fans también Muchísimas gracias por todo el apoyo, somos la banda Los Recoditos